La vida está llena de alegrías, de momentos felices y de dicha, momentos tristes y a veces nos sentimos solos. Parece que nadie nos acompaña. En esos momentos, recuerda, yo estoy contigo. En todo momento Cristo nos dice, estoy contigo. Escucha, vamos juntos con Monseñor Enrique Díaz para buscar la señal de la presencia de Jesús en tu vida. Descubramos de qué manera Jesús nos dice, yo estoy contigo. 14 de abril, lunes santo. Oh cruz fiel, árbol único en nobleza. Jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Dulce esclavos, dulce árbol donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza. Cantemos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y del madero, y un redentor que en trance de cordero, sacrificado en cruz, salvó la tierra. Escuchemos el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania donde vivía Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él, y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó, ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en trescientos denarios, para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús, déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no sólo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él, muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Al inicio de la Semana Santa, San Juan nos ofrece una escena de familia, y nos invita a unirnos a este grupo de amigos que comparten los últimos momentos con Jesús. En torno a la mesa, se departe sobre los temas del reino. En torno a esa mesa, nos acercamos también nosotros, y nos hacemos partícipes de las inquietudes y enseñanzas de Jesús. ¿Qué nos dice sobre sus sueños y deseos? Quizás sus palabras estén preñadas de ese sentimiento que invade a las personas que ya están a punto de marchar, aunque no lo sepan a ciencia cierta. Podemos percibir esa mezcla de añoranza, de intimidad, y un fuerte deseo de manifestar el amor y la comprensión a los seres que se dejan. ¿Qué nos dice Jesús en esta comida que ya es de los últimos momentos? ¿Cómo ve nuestra vida y cómo nuestras acciones? ¿Qué esperaría de cada uno de nosotros que somos sus discípulos? Aprovechemos esta semana. Vemos espacios de silencio para responder a las preguntas de Jesús y dejarnos cuestionar por sus observaciones. La sala se llena del perfume que María derrama sobre los pies de Jesús. Es perfume de una mujer que ama limpiamente, profundamente, y que, sin saberlo, ya lo está ungiendo para su sepultura. Es la expresión de cercanía, cariño y comprensión de una situación delicada y peligrosa. También la sala se llena de los reclamos y observaciones de Judas. Argüía también razones de amor a los pobres, pero su perfume es de ambición y egoísmo. Se excusa con el pretexto de atenciones a los necesitados, pero su corazón está lejos de Jesús en estos momentos de decisiones y de peligro. ¿Y nosotros dónde nos encontramos? ¿En el compromiso riesgoso de quien puede asumir la muerte por causa de su maestro? ¿En la indiferencia del que mira las cosas desde lejos sin querer comprometerse? ¿En la ambición de un traidor que se exige compromisos, pero que oculta sus negras intenciones? Platiquemos con Jesús. Digámosle lo que hay en nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros miedos. Es, Semana Santa, tiempo para estar con el Señor.